Pregúntales a los otros 40 por qué ya no estás. Así de sencillo. Lo que nos tiene aquí, Mauricio, es pasión, entrega, determinación y un compromiso por lograr que bajo condiciones de certeza jurídica, certeza jurídica, nuestros pacientes, todos nuestros niños, jóvenes, ancianos y maduros, tengan acceso. Entonces, le comentaba hace unos minutos que un día alguien me dijo, David, no busques esperanza. Ese era un galeón que se hundió en 1411. Busca certeza, David. Lo que más me gustaría y voy a hacer mi mejor esfuerzo es encontrar que de aquí yo me pueda llevar junto con mi mujer a México todo lo que la Ángela hace bien, todo lo que la güera hace bien, todo lo que el muchacho, las señoritas, por acá, las damas, hacen bien e incorporarlo a un pastel mil leches que sean tan precioso, tan dulce y tan digerible que todos quieran comer. Eso es lo que yo quiero encontrar. Eso es lo que me tiene. ¿Estoy para ir a tocar? Sí. Bien.